En nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, que Cristo resucitado, el que acompaña toda jornada, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado al mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ceñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Muchas veces en nuestra jornada cotidiana experimentamos un cansancio agotador y muchas veces estéril. Saboreamos la experiencia del fracaso y la amargura, la fatalidad cubre nuestra vida. Muchas veces también sentimos como los pescadores de ayer en el lago que nuestra pesca es infructuosa. Y es porque probablemente no hacemos a Jesús parte de nuestro estudio, de nuestro trabajo, de nuestra vida pastoral, de nuestras más diversos quehaceres. Es muy distinto acoger la invitación que hoy día Cristo a todos nos hace. Echa las redes por donde yo te diga, hazme caso y encontrarás y cosecharás lo que ni siquiera sospechas en una sobreabundancia desbordante. Aprendamos a ponernos mucho más en las manos de Jesús. Aprendamos a ofrecerle a Él todo lo que realicemos y a invitarlo a Él siempre a hacerse parte de todos nuestros quehaceres. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les acompañe, especialmente en el trabajo cotidiano, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.